Comité de Emergencia de la Comuna llama a la calma ante frente de mal tiempo suscitado el fin de semana. Se espera el ingreso de un nuevo frente de mal tiempo para esta semana. Dos víctimas fatales y 3.542 personas damnificadas es el saldo que deja hasta el momento el sistema frontal que ha afectado desde el viernes por la tarde a la zona centro-sur del país, según lo indicado por el último reporte de la Oficina Nacional de Emergencias, que indica que los fallecidos corresponden a la región de Los Lagos y O'Higgins que además registró dos lesionados. En la comuna de Los Muermos, en las cercanías de Puerto Montt, un trabajador de la empresa eléctrica Crel perdió la vida al recibir una fuerte descarga eléctrica mientras intentaba reparar la red que había sufrido la caída de un árbol. En tanto en Osorno, algunas calles han sufrido anegamientos producto de las intensas lluvias registradas durante el fin de semana y la mañana de este lunes. Desde el Comité Comunal de Emergencias se informó que se ha estado monitoreando la situación, señalando que no se han registrado emergencias mayores en Osorno. Asimismo, la directora del Comité de Emergencias, Marianela Aguanchor, señaló que el número para denunciar cualquier situación anómala o coordinar ayuda para algún ciudadano que sufra alguna emergencia es el 23-24-44, el que está disponible durante las 24 horas del día. En tanto, desde la Dirección Meteorológica de Chile se informó de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona sur con precipitaciones entre 20 y 40 milímetros, el que tendería a declinar. Sin embargo, se esperan precipitaciones para el resto de la semana.